Tiene ahora la palabra, sí, el señor diputado Juan Cabandía. Gracias, Presidente. Bueno, nos encontramos, como bien mencionó el diputado que me antecedió, ante el intento del oficialismo de comprar o de importar un nuevo tipo de sociedad, que son las sociedades VIC, que básicamente estamos hablando de un organismo internacional que trabaja sobre una marca, que es sociedades VIC, y que es parte de los eufemismos del poder económico que tienen para, primero para beneficios, para lavarse la cara. La verdad que estamos ante, si bien no contempla este proyecto de ley, un beneficio fiscal impositivo, la verdad que en el futuro estamos a la vuelta de la esquina de que mediante un simple artículo se le puede dar un beneficio a sociedades VIC. Ahora, yo tuve oportunidad de asistir a una de esas reuniones con un diputado de oficialismo que la convoco, donde se hablaron de las empresas de triple impacto, del emprendedurismo. Se habló también, me llamó mucho la atención este nuevo concepto, del salario emocional, una emprendedora hablaba del salario emocional, que es algo así, que es el nuevo eufemismo del poder económico para hablar y que convence incluso a las clases medias, mediante artilugios y mentiras y redes sociales, convence de que no importa cuánto ganes, ahora si vos estás en un buen ambiente laboral y tenés un aro para jugar al básquet y tenés una mesa de ping pong, no importa cuánto ganes. Entonces, me parece que estamos ante una ley que busca el mismo objetivo. Primero y principal, hay que decir que esta sociedad le permite a los integrantes de la sociedad, no sé si se conforman como VIC, no tener consecuencias legales ante una comisión de delito que cometa la empresa. Me parece que esto es un aspecto importante a poder mencionarlo. Desde otro lugar, como bien decía Grana, cuáles son los aspectos necesarios que obran en el seno del Estado como para poder determinar técnicamente y cuantitativamente los beneficios que una empresa va a otorgar a la sociedad tanto en la fase social como en la fase ambiental. No sea cosa que el día de mañana una empresa reparta 100 combos con papas fritas y coca grande. Y que de esa manera se lava la cara, su directorio, sus accionistas, se resguardan legalmente y estamos en el mundo de los eufemismos donde estas cosas proliferan. La verdad que, Presidente, la solidaridad para nuestra concepción, incluso para las ciencias sociales, dista mucho de la caridad del siglo XIX. Esa etapa ya la hemos superado. Ahora, lo que está configurando esta ley es un nuevo tipo de caridad, una caridad moderna, una caridad del siglo XXI, que es tan danina y tan perversa como la del siglo XX. Esta ley atrasa más de 100 años. ¿Sabe por qué? Porque para nosotros la solidaridad no es un sol para los niños una vez al año. Ir a un programa de televisión a entregar alimentos no pereceros. La solidaridad para nosotros es la justicia social. Es que cada uno de los argentinos pueda vivir dignamente. ¿Y sabe qué? A mí me parece que lo que están buscando ustedes con esto es darle un beneficio a las empresas. Como la situación económica les va mal, tratan de darle un beneficio indirecto a las empresas para que el día de mañana les otorguen un beneficio impositivo como hicieron, y mencionaba anteriormente en mi exposición, como hicieron con Mercado Libre. Ahora, nosotros, como dijo un colega diputado hace pocos días, nosotros defendemos la producción y la rentabilidad de las empresas. Nuestro proyecto, nuestra concepción, tiene que ver con eso. Al mismo tiempo, defendemos el rol del Estado para que con sus políticas activas distribuya el ingreso. Esto, Presidente, es una paparruchada. Gracias. Gracias, señor diputado.